Música Se pone en marcha en Soria el proyecto Territorio Rural Inteligente, una iniciativa pionera en Europa que servirá para optimizar recursos y ahorrar costes. La inversión total que se llevará a cabo en la comunidad para su puesta en marcha es de 1.115.000 euros. A través de la colocación de sensores se conocerá en tiempo real la situación de los servicios públicos y las necesidades de cada municipio. Esto nos permitirá tener información desde el primer momento, desde el minuto uno, de todo lo que pasa o de lo que contienen esos contenedores. Cuando una persona sale de casa están todas las luminarias en los pueblos pequeños con poca gente al 25% de la intensidad de luminosidad. Cuando una persona sale de casa automáticamente al notar la presencia sube al máximo de la intensidad y a medida que se aleja del dispositivo va disminuyendo, con lo cual lógicamente el ahorro energético es inmediato. Como ven un novedoso sistema que comenzará a funcionar en breve en la provincia. Bienvenidos, es lunes 27 de agosto. Comenzamos con nuestro tiempo de información aquí en La Ocho Soria. Almazán ha instalado un sistema de seguridad antiterrorista de cara a sus fiestas de la Bajada de Jesús que comienzan esta semana. Se trata de una serie de volardos de acero que rodean la Plaza Mayor y que impiden la posible irrupción de vehículos en los momentos de mayor afluencia. En el mercado medieval de San Esteban de Gormaz volvía a teñir las calles de la localidad en un auténtico viaje en el tiempo. Se cumplen 20 ediciones de una cita que transforma al municipio en una auténtica ciudad de la Edad Media. Ha sido un fin de semana de muchas fiestas en la provincia. Luego les contamos más detalles. En cuanto a la previsión meteorológica, las temperaturas vuelven a recuperarse después de un fin de semana fresco, con un aumento de las mínimas y también de las máximas que volverán a rebasar los 30 grados. Aunque también se avecinan tormentas con chubascos. Soria se une al proyecto Territorio Rural Inteligente de la Junta de Castilla y León. Una iniciativa con la que se podrá saber en tiempo real si es necesario activar los sistemas de riego, realizar la recogida de residuos e incluso activar el alumbrado público. La Junta de Castilla y León pone en marcha en toda la comunidad el proyecto Territorio Rural Inteligente. Una iniciativa en la que colaboran las nueve diputaciones provinciales de la región. Soria es una de las provincias en las que el proyecto se encuentra más avanzado. La gestión del agua, la gestión de los residuos de distinto tipo y el alumbrado público. Gestionar esos servicios públicos en los pueblos de una manera inteligente. El proyecto es de 1.115.500 euros. A través de la colocación de sensores se tiene información en tiempo real de la situación y el estado de los diferentes servicios públicos. Algo que servirá para ahorrar costes. Esto nos permitirá tener información desde el primer momento, desde el minuto uno, de todo lo que pasa o de lo que contienen esos contenedores. Cuando una persona sale de casa están todas las luminarias en los pueblos pequeños, con poca gente, al 25% de la intensidad de luminosidad. Cuando una persona sale de casa, automáticamente al notar la presencia sube al máximo de la intensidad y a medida que se aleja del dispositivo va disminuyendo. Con lo cual, lógicamente, el ahorro energético es inmediato. Ahora se pone en marcha la segunda fase. A partir de aquí comenzará la recogida de datos para llevar a cabo una prestación de servicios de forma más eficiente. Se trata de un proyecto pionero en Europa. La directora general de Telecomunicaciones, en su comparecencia, se ha referido también a la necesidad de extender la banda ancha a todos los municipios. Victoria Seco ha anunciado que mañana se publicará en el boletín oficial de la región una nueva convocatoria para operadores que presten servicio en municipios de menos de 500 habitantes. Además, recuerda que contará con el doble de financiación que en anteriores ocasiones, llegando hasta los 3 millones de euros. Seco también ha informado de que más adelante abordarán otra de las dificultades que se presentan en este aspecto, llegar a los polígonos industriales de los pueblos. Prácticamente 2 millones, 1 millón 900 mil euros, saldrá en los próximos meses, en un par de meses, una convocatoria específica para que las operadoras presenten proyectos de llevar banda ancha a los polígonos industriales. El turismo rural ha perdido alojamientos en Castilla y León, algo que no solo no se ha percibido en Soria, sino que además se ha experimentado un pequeño aumento del 2% en cuanto a las plazas ofertadas. Una de las razones de ese descenso es el intrusismo por alquileres ilegales, una práctica que, por ejemplo, en Almazán ha sido mitigada con el paso de los años. No hemos tenido nunca en los meses de julio y agosto tanta ocupación. Prácticamente no hemos tenido días con habitaciones libres. Me consta que el resto de los establecimientos han estado igual. Ha habido hace muchos años, a lo mejor algún piso se alquilaba como habitaciones, como pensión. Estas pensiones ya prácticamente ni están funcionando y, por lo tanto, aquí no tenemos esa competencia desleal que tienen en otros sitios. La reivindicación de la plataforma Soria ya en Villaciervos sigue coleando. El expresidente de la Junta, Juan José Lucas, ha querido contestar al manifiesto leído con una serie de tuits. El senador aclara que la transformación de la Nacional 122 en autovía fue siempre una exigencia de la institución regional, pero que dependía del gobierno central. Sale así al paso de las acusaciones de la plataforma de que se priorizó en la autovía León Burgos en detrimento de la A11, puesto que esa vía será competencia de la Junta, por lo que pide a Soria ya honestidad en las reivindicaciones y también en las manifestaciones. La Villa de Almazán ya tiene todo organizado para sus fiestas y, entre todos los preparativos, se incluye también la instalación de un sistema de seguridad antiterrorista alrededor de su plaza mayor. Una iniciativa impuesta por la subdelegación del gobierno hacia los ayuntamientos a raíz de los atentados, como el que sucedió en Barcelona el pasado año. El Ayuntamiento de Almazán se ha sumado a la iniciativa propuesta por la subdelegación del gobierno de instalación de un sistema de seguridad antiterrorista, una medida que nace a raíz de los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017. Sobre una escala de cinco valores, estamos ahora mismo en el nivel 4 reforzado. Eso, además de unas medidas de autoprotección para los agentes, instaura también unas medidas de contención, que llamamos para el público en general, en grandes aglomeraciones de gente. Se trata de un sistema de volardos de acero de 75 centímetros de altura visible y 30 centímetros enterrados, preparados para soportar el impacto de un vehículo a 60 kilómetros por hora sin deformarse. Una medida que cuenta con opiniones para todos los gustos entre la sociedad aznamantina. Bueno, que está muy bien, por lo menos estaremos más resguardados, ¿no? Una tontería, lo que tenga que pasar que pase y ya está. Como es un pueblo bastante más tranquilo, pues lo veo a lo mejor un poquitín excesivo también al mismo tiempo. A pesar del escepticismo que muestran algunas personas, desde la policía local de Almazán consideran que no sobra ser precavido. No podemos bajar la guardia y por eso tenemos que estar siempre preparados, aunque sí que parece que está un poco más relajado el ambiente, pero este último intento de atentado vuelve a despertar las alarmas, claro. Las fiestas de Almazán comenzarán el próximo 29 de agosto y el sistema se activará en todos los momentos en que la Plaza Mayor pueda masificarse. La Diputación de Soria busca seguir concienciando en la prevención de incendios, en este caso por medio de 14 charlas informativas en el medio rural. Conoce nuestra provincia. Soria, vívela. Se trata del tercer año de estas charlas preventivas destinadas a los hogares y realizadas por el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento. El objetivo es eliminar el riesgo entre personas de edad avanzada. Entre los temas a tratar se busca orientar en la forma de actuar en intoxicaciones de monóxido de carbono o informar sobre medidas de protección de incendios en sus viviendas. El Stardust Festival cierra su segunda edición con cerca de dos centenares de asistentes. El broche de oro de las actuaciones lo puso la maravillosa orquesta del alcohol. La banda burgalesa ofreció un intenso concierto con su particular sonido y energía en el escenario. Por la Plaza de Toros de Soria pasó también Jaime Urrutia que ofreció a los asistentes su tema Camino Soria. El Stardust Festival cierra con la intención de consolidarse poco a poco en la agenda musical soriana. Es joven todavía que tiene dos años pero que ya a punta manera sí que nos hace pensar que puede ser una de esas marcas como enclave de agua que al final sean una de las puntas de lanza de la programación cultural de la ciudad. Durante estos días Berlanga de Duero celebra sus días grandes. Las fiestas en honor a la Virgen del Mercado. Un municipio que durante estas fechas duplica con crece su población y acoge con los brazos abiertos a todos los que regresan a disfrutar de las fiestas. Son muchos los que tuvieron que marchar y han hecho su vida afuera pero cada año reservan estos días para disfrutar de las fiestas de su pueblo. Berlanga de Duero celebra sus fiestas en honor a la Virgen del Mercado. Un pregón multitudenario daba comienzo a cinco días festivos. Es una fiesta para todos los que se han tenido que ir de vivir de Berlanga y entonces es el momento donde nos juntamos amigos y familia. Y este año los encargados fueron los integrantes de la Peña y el Rollo en su 30 aniversario. Lo que llevamos, lo que hemos sentido desde pequeños, lo que hemos vivido con las peñas y todo ese sentimiento pues que hace que nos sintamos berlangueses desde los pies a la cabeza. Un día festivo en el que la villa también mira el futuro. Arrimemos el hombro porque estamos orgullosos de nuestro pasado y queremos ser dueños de nuestro futuro. Y es que la despoblación sigue siendo su mayor problema. Virginia Barcones, delegada del gobierno en Castilla y León y vecina del municipio, lo conoce de primera mano. Yo creo que tenemos que hacer muchas cosas y que lo tienen que hacer todas las administraciones desde Europa al gobierno de España, al de la comunidad autónoma y por supuesto el ayuntamiento. Feria taurina, baile, charangas pero sobre todo grandes orquestas serán las protagonistas estos días en Berlanga de Duero. También Golmayo celebraba este fin de semana sus fiestas. El plegón daba paso a numerosos actos entre los que destacaba la tradicional vestida del ramo. Con el crecimiento de población como símbolo más representativo, Golmayo celebraba su plegón a cargo de una hija adoptiva, Maribel Jiménez. ¡Viva Santa Bárbara! ¡Viva Golmayo! ¡Viva! Golmayo se ha convertido en un foco de atracción que viene mucha gente a visitarnos y pensando un poco en todos, pues hemos preparado este programa de fiestas. Por delante un fin de semana con numerosas actividades en las que destaca la implicación de los vecinos. Es muy divertido y se pasa muy bien las fiestas. El ambiente más que nada, el ambiente, gente cercana. Entre los actos más destacados está la vestida del ramo Santa Bárbara. Cada niña coloca la rosca, las cintas que hay son también cintas que bordaban todas las mujeres. También lo mismo, que es todo un poco la ofrenda porque Santa Bárbara es para nosotros, bueno, una patrona por excelencia. Las jóvenes de la localidad eran las encargadas de colocar las cintas y roscas. Hay que seguirla manteniendo porque si no se pierde de la costumbre y ya no es lo que era. Siempre están los nervios porque al final la gente está pendiente de ti a ver cómo se hace, la gente que es su primera vez se fija en los detalles. Con el sonido de las jotas y la música tradicional terminaba una jornada en la que Golmayo presumía también de hasta 25 nuevos niños a los que ponía su primer pañuelo de fiesta. San Esteban de Gormaz transforma un año más su municipio para vestirlo con la estética típica de la Edad Media. Se cumplen así 20 años de su mercado medieval con más de 100 puestos en los que destaca la artesanía, la gastronomía y las recreaciones históricas. San Esteban de Gormaz vuelve a la Edad Media y lo hace con un mercado que no solo transforma una parte del municipio, sino los lugares más representativos de la localidad. Es la clave del éxito de este mercado. No es un decorado al uso, sino que es una villa eminentemente medieval. Y por eso quizá es la clave. Cuando tú ofreces un producto auténtico, realmente eso se transmite. Esto se refleja en más de un centenar de puestos con mucha artesanía y gastronomía tradicional. Tratamos de trabajar con la fórmula que se hacía antiguamente y hacerlo en el horno de leña. Eso es muy importante, el sabor de la leña, la gente lo agradece mucho. Lo hacemos directamente aquí para que la gente vea y que las pruebe también. Incluso con milagros caseros. Un poquito de todo para adelgazar, para dolores de cabeza, nervios, estrés y demás. Las recreaciones y representaciones marcan la otra seña de identidad de este mercado medieval en el que destaca el humor. ¿Le quieres decir algo Rodolfina? Pero mucho humor. Si pilláis a mi lazarillo y le veis, le decís que ya puede venir porque le estoy esperando cruelmente. ¿Está enterado, no? ¿O se ha venido también, padre? San Esteban de Gormaz se transporta siglos atrás con este mercado que ya cumple 20 años. Seguimos con más cuestiones. El Ayuntamiento de Soria pone en marcha la campaña deportiva. Este año habrá más de 9.000 plazas en 57 disciplinas diferentes. El plazo de inscripción comenzará el 4 de septiembre. El Ayuntamiento de Soria pone en marcha una nueva campaña de deportes. Es un referente en actividades de ocio y tiempo libre que llega con algunas novedades e intentando adaptarse a la demanda de los usuarios. Y con esas tres novedades, ¿no? Por un lado, las inscripciones que ahora mismo todas las personas adultas a partir de 15 años se pueden apuntar a las actividades de adultos, los mayores de 65 con una bonificación. La Escuela Municipal de Salvamento y Socorrismo. La Escuela Municipal de Boxeo y el curso deportivo de boxeo olímpico para personas adultas. Aparte, hemos incrementado plazas de Aquabike y de Hidrobike para también intentarnos ajustar a la demanda que tienen esas actividades deportivas. Se incrementa la oferta y también el número de plazas. Las inscripciones se podrán realizar del 4 al 10 de septiembre, tanto de forma presencial en el Ayuntamiento como a través de la web oficial del Consistorio. El año pasado estuvimos en 8.900 algo plazas, este año estamos en 9.055. Estamos siempre en el entorno de las 9.000 plazas, con 57 actividades distintas. A los que hay que sumar los numerosos torneos que se celebran a lo largo del año, como minivole y frontenis, el trofeo de Navidad de Fútbol Sala o el de Primavera de Baloncesto. Un último apunte deportivo, Lucía Rodríguez no pudo proclamarse campeona del mundo con la selección española sub-20. Las jugadoras se han tenido que conformar con la medalla de plata tras caer en la final por tres goles a uno ante Japón. Lucía Rodríguez disputó el partido desde el lateral derecho hasta el minuto 71, cuando fue sustituida por una tarjeta amarilla. Los viernes te gustarán más que nunca. Viernes, sábado y domingo, el Día de Soria y las revistas 10 Minutos y Magazine estarán en tu kiosco. La oferta editorial más completa del momento por solo dos euros desde el viernes. El Día de Soria, tu periódico. Regresa el calor en esta recta final de agosto, pero lo hace pasado por agua. Las temperaturas mínimas volverán a recuperar los valores de la pasada semana y las máximas ascenderán por encima de los 30 grados, aunque nos espera una semana con amplias probabilidades de lluvias. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Soria con Apple Pay Tormentas eléctricas y lluvias llegan a la comarca del Moncayo. El día comenzará soleado, pero se nublará de cara a mediodía, aunque permanecerá caluroso, con 33 grados de máxima en Ágreda y 16 de mínima. Continúan los chubascos de camino a las tierras altas de Soria. En San Pedro Manrique contarán con 32 grados de temperatura máxima, pero las mínimas pueden caer hacia los 12, de las más frías de la provincia. Viajamos hacia la zona de Pinares, cuya situación resultará semejante. En Vinuesa también se llegará a los 32 grados y las mínimas se recuperan hasta los 15 grados en Cobaleda y Navaleno. También con posibles lluvias. En dirección Burgodeosma se librarán del agua, pero no del calor, donde las mínimas ascenderán hasta los 17 grados en San Esteban de Gormaz e incluso 18 en Langa de Duero. Hacia el centro de la provincia volvemos a los chubascos y no varían los termómetros. En Tardelcuende se llegará a los 33 grados y las mínimas no bajarán de 16, igual que en Almazán. El sur de la provincia se verá igualmente caluroso y con chubascos. Monte Agudo de las Vicarías rozará la temperatura más alta del mapa, con 34 grados y 17 de mínima. En Soria Capital también se experimentará esta recuperación de las temperaturas, con 33 grados de máxima y 15 de mínima, aunque también pasado por agua. Hacia mitad de la semana las probabilidades de lluvia se verán aumentadas, especialmente en jueves y viernes. Las temperaturas volverán a caer ligeramente, sobre todo las mínimas, que volverán a acercarse a los 10 grados. Pues es todo nuestro tiempo de noticias aquí en La Ocho Soria. Como siempre, muchas gracias por su compañía. Que tengan un buen día. ¡Gracias!